Belén Esteban ya no puede más, estalla, explota, contra Jesús Luín de Ubrique, lo vemos, te lo cuento, esto es apasionante, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ahora mismo en España y ya trabajando, ¿por qué? Pues que hay muchas, porque hay muchísimas cositas que quiero contaros, que quiero que sepáis. Belén Esteban, la que fue princesa del pueblo, estalla, está completamente reventada y la lía contra su ex Jesús Luín de Ubrique. Que qué raro, ¿no? Siempre lo mismo, ¿qué racasito? Te voy a contar absolutamente todo y te voy a contar cosas que nadie cuenta. Belén Esteban, ¿estás preparada? Porque hoy vas a tener que señalar este día en el calendario, si no ya lo veréis, ya lo veréis. Pero bueno, antes de empezar con la que fue princesa del pueblo, os quiero recordar una cosita, que si no estáis suscritos a este canal, de verdad no sé qué estáis esperando. Suscribiros, que es totalmente gratuito. Recuerda en la pestañita de suscribirte, ahí pinchas, te suscribes, seguidamente le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, le das a la campanita y dentro de la campanita activar todas las notificaciones. Con eso estarás informado de todo lo que pasa en el mundo del corazón. No solamente en un tema ni en dos, no, en todo lo que pasa en el mundo del corazón. Y ahora sí vamos a entrar de lleno. Sabéis que Jesús Luín de Ubrique ha cumplido 50 años. Yo desde aquí le quiero mandar un gran abrazo y una felicitación muy grande al gran maestro, a Jesús Luín de Ubrique, a Jesús Janeiro Bazán. Lo primero, por su cumpleaños. Y lo segundo, por lo bien que lo ha hecho. De verdad, sorprendentemente lo ha hecho muy bien. Pero que muy reguete bien. Jesús Luín, sabéis que está feliz, está contento con su mujer, con María José Campanario, que no daban un duro por ellos. Y mirad cuántos años llevan ya. Y claro, en esta felicitación, su hija mayor, bueno, mayor no, bueno, sí, la hija mayor con María José Campanario. Porque la hija mayor es Andréita. Pero la hija mayor con María José Campanario ha escrito en su cuenta de Instagram. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos. Y gracias por ser el mejor padre que puede tener. Está claro, ¿no? Le está dando las gracias a su padre, a Jesús Janeiro Bazán. ¿Por qué? Pues por ser buen padre, por comprender a todos los hermanos, por sacrificarse. Jesús se ha sacrificado muchísimo por su familia. A lo mejor son cosas que la gente no lo sabe. Jesús, es verdad que cuando era muy jovencito, ganó muchísimo dinero. Pero después, oye, varias inversiones que realizó su padre, no le salieron todo lo bien que él quería. Y, oye, se ha tenido que esforzar mucho para tener una vida más o menos holgada, nada de grandes lujos. Al revés, todo lo contrario. Y, oye, y luchando día a día. ¿Que sí que ha utilizado la prensa en algún momento para ganar dinero? Sí. Y Belén Esteban también. Belén Esteban lleva ganando dinero desde el primer día que salió de Ambiciones. Y además, ganando dinero hablando malamente. Pero claro, este mensaje que ha escrito su hija, Belén Esteban ha reventado. Es como que ya no puede más. Claro, Belén Esteban ahora ya no tiene Sálvame. Ese programa que le servía a ella para remeter contra Jesús Luis de Uribe cada vez que a ella le daba la gana. No la paraban al revés, todo lo contrario. La empujaban a que eso pasara. Y claro, ahora ya no tiene eso. Ahora lo único que le queda es su cuenta de Instagram, como a ti o a mí. Así que al final no tiene nada más. Pero claro, a mí, antes de leeros los mensajes que ha puesto Belén Esteban, me llama mucho la atención que he tenido que ver en varios medios de comunicación que escriben o que participan amigas de Belén Esteban. Decir, mira qué cobarde es Jesulín. O mira qué cobarde tal. Porque hablan ahora porque Belén no se puede defender. ¿Cómo que no? ¿Y qué ha estado haciendo Belén Esteban durante tantos y tantos y tantos años? Reventar a María José Campanario, reventar a Jesulín de Uribe desde el programa Sálvame. Claro. Mientras que Jesulín estaba callado y no tenía un programa para contestar. Es decir, ¿qué estamos contando? ¿Qué estás contando, Belén Esteban? ¿Qué estáis contando, amiguitos de Belén Esteban? Que sé que estáis reventados. Lo sé. Se ve, se siente. Se ve y se siente que estáis muy reventados. Mirad lo que ha escrito Belén Esteban en su cuenta de Instagram. Lo voy a poner aquí. Si hablaras no podríais salir a la calle de vergüenza que os daría. Pero yo, calladita, me merece más la pena. Y por favor, que no me llamen revista ni medios de comunicación. Porque no voy a decir nada. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero. Está dando a entender que su hija es la que le está pidiendo tal. Pero no solamente este mensaje. Ella pone otro mensaje más. Que por cierto, muy mal redactado, pero bueno. Qué suerte tenéis que no me dejan hablar. Pero sabéis que me merece la pena. La palabra es amor. Joder, qué mal escrito está esto. Cosa que no tenéis ninguno de vosotros. Yo no sé, de verdad, esta mujer. Y sigue, y sigue, y sigue después de tantos años. Pues mira, Belén Esteban, te lo voy a... Hoy es día 11 de enero. Hoy tienes que estar muy atenta a este canal. Hoy vamos a dar una gran exclusiva. Grandísima exclusiva. Dejeselo un dubriqué. Belén, prepárate. Prepárate, Belén. Porque vienen curvas. Prepárate, Belén. No te lo vas a poder ni imaginar. Prepárate, Belén. Prepárate. Qué feo lo que has hecho por redes sociales. Sigue la guerra. Quieres seguir la guerra. Esa guerra que a ti te ha salido tan, tan bien. Cuántos miles y miles y miles de euros has ganado. Por estar con el maestro, con Jesús. Desde aquí lo dicho. Felicidad, muchísima felicidad. Para el matrimonio de Jesús y María José Campanario. Al maestro, lo mismo que se lo ha dicho en privado. Lo digo aquí en público. Que cumpla muchos más. Que lo veamos. Y nosotros, desde aquí, seguiremos informando. Y atentos, señores. Hoy tenemos exclusivón en este canal. Belén, agárrate. Que vienen curvas. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.